Bienvenidos a un nuevo video tutorial con AutoCAD. Vamos a desarrollar este objeto que ven aquí, una figura gráfica, vamos a utilizar la herramienta línea, el modo orto y bien, aquí le doy un clic en línea, le doy, voy a comenzar a trazar y vemos que realiza trazos exactos de manera vertical, de manera horizontal, pero también observamos que cuando yo lo desactivo con escape presión aquí, con F8, puedo realizar otra vez otro trazo, un clic, puedo moverlo de manera libre, esa línea, entonces cuando está desactivado lo muevo de manera libre y cuando está activo, F8, puedo realizar trazos mucho más exactos. Bien, vamos a empezar a verificar esta forma que vemos aquí, línea, un clic, 25, hacia la derecha, hacia abajo 20 y podemos seguir trazando 50 por aquí, Enter, hacia abajo 15, Enter, hacia la izquierda 20, Enter, hacia abajo 30, Enter, hacia la izquierda 25, Enter y voy a presionar escape, ¿por qué? Necesito ahora trazar la línea diagonal, entonces analicemos un poco esta línea que vemos aquí, mide 50, una parte de ella mide 20 y aquí otra parte mide 25, entonces la diferencia sería 5. Entonces, tenemos 5 aquí y esta otra línea mide 25 y 5 serían 30, entonces voy a seguir trazando aquí una proyección del trazo, 30 y hacia arriba 30, porque esta es la otra proyección del trazo, 30 y 30 y luego junto esta línea diagonal y voy a generarlo justamente. Entonces, le doy un clic en línea, entonces 30 hacia la izquierda, continuo, 30 hacia arriba y ahora desactivo el orto, presiono la tecla F8 y voy a buscar ese punto último inicial que me quede. Aquí está, un clic y presiono Enter y escape. Ahora selecciono un clic, suprimir, otro clic, suprimir, listo. Ahora selecciono la herramienta línea y lo voy a unir. Un clic aquí, presiono F8 y voy a unirlo justamente ahí, me aparece 35 y Enter y escape, listo. De esta manera hemos utilizado la herramienta línea y lo que es el modo orto. Bien, nos vemos en el siguiente video tutorial. Dios lo bendiga y hasta pronto. Chau.